¡Lujas y Ángel Flores! ¡Vamos a la plaza! Y ya recibimos a pedirle por aquí a todos los invitados que por favor nos pongamos de pie para recibir a la incidenciera de esta noche y su chapeón de honor. Y ya recibimos a pedirle por aquí a todos los invitados que por favor nos pongamos de pie para que se escuche para Génesis. Fuerte el aplauso y su corte de honor. Vamos a pedirle a toda la gente que tome asiento. Muchas gracias. Que enseguida para que se escuche para Génesis. Este fue el más con su papá, su padrino y su hermano.